Y aquí estamos, aquí en los entrenamientos. Ándale, ya les mandaron un recado. Mánden un saludo para toda la banda de los mochis que viene. Bueno, para toda la banda de los mochis, para todo este pueblo mágico, para toda esta afición que siempre está con nosotros, pues aquí estamos para darle lo mejor. De Cuba, para el mundo y para la mochis. Ahí estamos. Ahí vamos. Ahí estamos. Recuerden, recuerden que voy, 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 voy. Te lo agarraste. La verdad que le están pegando con todo aquí en los entrenamientos, porque vamos a ganar este próximo boss. ¿Cómo se ha agarrado? ¿Qué pasa con todo aquí?